L, S, después vamos a pedirle explicación de lo que eso significa. Y están aquí porque hace pocos días promovieron un evento muy interesante en el Hotel Oro Verde, una cena vegetariana digna del mejor gourmet. Realmente nos impresionaron cómo lograron preparar un acto tan completo. Carlos, ¿a través de qué mecanismo ustedes fueron utilizando los recursos que tenemos a la mano como materias primas para preparar esta clase de comida? Bien, en realidad fue algo que salió así de la noche a la mañana. Nosotros tenemos un miembro directivo, digamos una organización directiva que se llama el Consejo Administrativo Regional de la Grafa Ateneo Universal de Lina Solar. Y el presidente es una persona, pues, dueña de una fábrica, una persona con muchas posibilidades económicas. Entonces, él dijo, vamos a hacer un buffet a lo grande, vamos a enseñar lo que es la FU a lo grande. Entonces, porque en realidad es una institución que trae muchos beneficios y se necesita ya salir de, digamos, de nuestro cajoncito, ¿no? Para dar, en realidad, a conocer los grandes beneficios que trae a todo nivel de la cultura, del arte, de la filosofía, de la ciencia, etcétera, ya que entrega la FU. Entonces, se nos ocurrió, pues, y dijimos, bueno, vamos a hacerlo en el Oro Verde y lo hicimos. No sé cómo salió, pero resulta que salió bien. Oh, Maira, vamos a ver un concepto de la filosofía en que se basa la Gran Fraternidad Universal. ¿Es exactamente el principio expuesto por el doctor Renaud de la Ferrier o abarca algo mucho más extenso? Bueno, el doctor de la Ferrier trajo una enseñanza para toda la humanidad y una de las principales enseñanzas, quizá, ha sido enseñar a la humanidad a comer bien. Porque, pues, es lo básico, ¿no? La alimentación. Luego, enseñar a la humanidad a respirar bien, a relajarse bien, a administrar su tiempo, a administrarse, podríamos decir, en todos los órdenes. Entonces, el doctor de la Ferrier nos ha enseñado, además del arte de comer bien, también nos ha enseñado cómo conocernos a nosotros mismos por medio de la meditación, de la yoga, de la cosmobiología, que es una ciencia milenaria, pero que actualmente está cobrando mucho auge. ¿Cómo definiríamos a la cosmobiología? La cosmobiología es la, digamos, podríamos definirla como la matesis que engloba a la astronomía, la astrología y la astrosofía. La astronomía nos presenta una tesis científica, la astrología una antítesis, o sea, una añadidura a la tesis, la parte psicológica. Y la astrosofía presenta la síntesis, que es la parte filosófica, o sea, el amor a la sabiduría, digamos, el conocimiento a la sabiduría. Y la matesis, lo que engloba estos tres aspectos es la cosmobiología, desde el punto de vista científico, psíquico y filosófico. Trabajan con un plano astral. En ciertas ocasiones he visto que, valiéndose de un arqueómetro, están haciendo mediciones para poder hacer interpretaciones sobre la conducta humana, sobre los hechos del mundo y sobre muchas otras cosas, ¿verdad? Sí, pero está basado en las matemáticas. Es una ciencia exacta. La cosmobiología es una ciencia exacta. Fíjense cómo por la gastronomía nos fuimos a las matemáticas. Es decir, que todo está interreglado porque propone al bienestar del ser humano. Sí, exactamente. Volvamos al tema de la gastronomía, porque fue impresionante la presentación misma del buffet, y la cantidad de gente que acudió, y la variedad de platillos que estuvieron en esa mesa, algunos de ellos con sabor a carne. Exactamente. ¿Cuál fue la materia prima que mayor facilidades les prestó para hacer gran cantidad de esas comidas? Bueno, los vegetales, todos. ¿Algún en particular? Bueno, por ejemplo, para las carnes, la harina de trigo. Ajá. Tiene un proceso y luego se condimenta con hierbas, porque nosotros no utilizamos ningún elemento químico, todo natural. Por ejemplo, había unas piernitas de pollo. Esas nosotros las elaboramos con harina de trigo. Pero eso tiene un proceso, ¿no? ¿Y el huesito de dónde sale? Con palito. Ya tanto no se puede. Sí. Había unas chuletas. Exacto. De carne de soya creo que era, ¿no? Sí. También lleva harina de trigo. Ajá. Y tiene el mismo proceso de las piernitas, solo que se les agrega otras cosas. Por ejemplo, se les pone nuez moscada, se les pone queso. ¿Y dónde se encuentra un receptario básico para podernos iniciar en la práctica de este arte culinario exclusivamente vegetal? Nosotros tenemos, dictamos cursos de cocina, ¿no? Ajá. Y entregamos a las personas un folletico que nosotros mismos hemos elaborado. ¿Cuál será el próximo curso o el próximo evento, Carlos? ¿A dónde podremos encontrarlos a ustedes? Bien, acabamos de terminar un curso, ¿no? La semana pasada, la semana pasada, terminamos un curso intensivo que correspondía exactamente a cinco clases, pero lo hicimos en tres días, ¿no? Porque necesitábamos, pues, este, la presencia de la... La experta. La experta en la materia. La experta en la materia.